Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en... a ver en Skype iba a decir Washtox como estoy ya bueno, si aún no lo sabe mañana bueno, esto lo vais a ver mañana, así que hoy sale Washtox se supone se supone porque yo hace 3 días que ya me lo pasé casi entero pero bueno el asunto es ese Y de encima de eso tuve que pasármelo, y lo chungo es que, vamos a ver, he completado un par de misiones por aquí, vamos a ver, Hell's Kitchen, la de los tomates la he completado, voy a coger la primera bolsa de recompensa, he completado también, bueno las Leafi todavía no, vale, For The Harding creo que he completado otra, si la de las nubes, que es simplemente volar con una Sears y coger nubes, vale, eso por ahí, un corazón más, vale, y tenemos dos bolsas, una Greater y otra Epic, a ver que nos ha tocado, vale, la Greater 16x, ostras, si, la Epic, un MX de 64k de storage, vale, muy bien, entonces, he hecho unos pequeños cambios aquí en la granja, la granja, como veis tengo plantadas lechugas, tomates, y creía aquel Lefi de estas de Special Lefi, pero, por lo que estoy viendo, solo ha recogido 220, así que, no ha replantado, puede ser que me ha olvidado de ponerle al planter las semillas, o lo que sea, vale, entonces, bueno, tenemos que hacer más misiones de estas que tenemos por aquí, yo creo que vamos a salir con las de la comida, y necesitamos panes para hacer esto, así que, lo que voy a hacer va a ser, con estos dos under chests, y algo más que cogería abajo, vamos a llevar las wheat de la granja de abejas al LME principal, eh, que están muy callados todos, porque estáis tan callados, pues se ha ido a cenar, hola, pues se ha ido a cenar, y entonces, esporvass, voy a coger, voy a coger un esporvass, y un imporvass, vale, y un poco de cable de ME, quizás, puede ser, sí, puede ser, mcobly, vale, entonces, como digo, con los ender chests vamos a hacer aquí un apaño rapidísimo, porque el apply de las abejas es totalmente independiente, no es ni surred ni nada, así que, no hemos llevado cable de aquí hasta allí, aunque tampoco está muy lejos, pero bueno, vamos a ver, entonces, lo que voy a hacer va a ser poner aquí un ender chest, poner aquí un esporvass, coger de aquí el wheat, poner el esporvass en modo stack, y que exporte wheat, vale, entonces aquí deberíamos tener wheat, porque no se mete el wheat aquí, hola, hola, porque no se mete el wheat en el ender chest, no funciona el ender chest o que? los ender chests son independientes a ver, vale, entonces, si meto en el ender chest aquí esto, y aquí esto, sí que funciona, y no me dejan meter cosas automáticamente en el ender chest, tiene que ser en mano, si, porque los ender chest son independientes para cada jugador, no se pueden compartir, que putada, entonces no me sirve esto, entonces no me sirve esto, utiliza un bar y una dolly, puede ser también, puedo usar también guiarme la manta en la cabeza y coger aquí y tirar cable de me hasta allá, y ya está, entonces, si cojo por aquí, voy tirando cable de me, vale, vale, por aquí, hasta aquí tenemos cable de me, entonces, nos falta un montón de cable de me para llegar hasta aquí, vale, entonces, a ver, necesito un chest normal, bueno, un momentito que hago más cable de me, hago un chest normal y volvemos, bueno, estamos aquí, vamos a ver si nos da con estos cables, ya, vamos a ver si nos da con estos cables, entonces, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto, vale, entonces ya tenemos el width en el principal, vale, perfecto, muy bien, también tenemos aquí squishy drops y nude drops que nos servirán para hacer las misiones de flow, vale, y tengo, vale, tengo esto petado, porque ya no entran más abejas en, vale, tengo que ya hacer más espacio en el inventario, vale, de hecho, tengo todo lleno de abejas, claro, normal que esté todo parado, entonces, vale, muy bien, entonces, necesito hacer unos tanques rapidísimo, tanque de open blocks, no sé, 8 por ejemplo, vale, 8 tanques de open blocks, vale, para desatascar esto, vale, vamos a ver, entonces, eh, un segundo que me están llamando, bueno, estamos por aquí de vuelta y he puesto aquí los tanques, por lo que, nuestro gen pool debe estar funcionando bien, y esto se desatascará en algún momento, creo yo, bueno, vale, está todo atascadísimo, vale, entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver cómo hacemos, eh, vale, ya tenemos aquí wheat, debe tener esto funcionando ya otra vez, haciendo, eh, más pan y haciendo más tostadas, si, perfecto, bueno, eso es precisamente lo que necesito, más tostadas, vale, Ciao, muy bien, entonces, vamos a mirar que cosas vamos a hacer por ejemplo podemos hacer bacon muslin burger vamos a hacer una cheeseburger que es una hamburger con esto vale necesito tofu necesito firme tofu vamos a buscarla aquí arriba que creo que tenía hecho bastante y de paso dejamos haciéndose más porque voy a meter un montón vale, esto por aquí vale, tengo aquí más firme tofu dejaré haciéndose más voy a coger unos cuantos stacks aquí y aquí meter así el kentofu por ahí y aquí vale perfecto voy haciendo más kentofu que vamos a necesitar bastante para todo esto muy bien vale vale entonces ¿cuántas hamburguesas necesito? mil mil no mil entonces con esto es un stack dos stacks tres stacks tres stacks tres stacks cuatro stacks cuatro stacks me falta tofu vale entonces mil entre 64 son ¿cuánto? mil entre 64 son 15 stacks 15 stacks y medio 16 stacks 16 stacks 16 stacks necesitamos así que tenemos que hacer un montón más de tofu vale vamos a hacer los pressure porque con un pressure solo vamos a eternizarnos yo encuentro una cosa muy OP para hacer el tofu ¿cómo? con el unifier puedes poner uno de tofu y con el pescado o con cualquier alimento así puedes hacer tofu ¿con cualquier alimento? hombre yo lo estoy haciendo con pescado porque tengo fishers ah es que yo no tengo fishers debería poner fishers también que hostia también es Héctor sí yo debería poner fishers porque necesito hacer bastante pescado por una de las cosas pero se podría hacer con tomates o con algo de eso creo que ha de ser comida que se pueda quemar comida que se pueda quemar o bueno con el con el ore diccionario del tofu dice todo lo que puedes usar tofu tofu en recipe beef 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 raw chicken cooked chicken raw egg valen los huevos no pone nada de fish aquí raw fish no pone no porque yo lo hacía con pescado huevos pone huevos vale creo que teníamos un unifier por algún lado si aquí precisamente aquí está el unifier y entonces si cojo huevos que creo que tenía bastantes no primero el de poner el tofu en lo de target o algo así creo que pone si tengo 330 huevos se ha quitado la granja de bollos pero voy a ponerla en un momento porque hacía mucho ruido incluso con con el submuffler hacía un porrón de ruido igual que el fuego el fuego sigue haciendo ruido con el submuffler igual no sé vale entonces venimos aquí al unifier y metemos aquí preferencia tofu y esto aquí sí sí que valen los huevos eh vale vale entonces necesito más huevos yo creo que voy a poner otra en la granja de huevos de de pollos porque es bastante más rápido hacer esto que hacer tofu vale entonces eh vale estos son los huevos que me sobraron de otra misión que he completado ya la misión del desayuno creo también el desayuno saludable vale vamos a poner otra en la granja de pollo simplemente es dar a la lever porque creo que ya estaba todo configurado para que vuelvan a spawnear mhm así quitamos mopensens porque está tanque lleno también de mopensens vamos a darle ahí y que vayan spawneando pollos vale vamos a echar un vistazo a las abejas a ver si has atascado algo o no debería ponerle debería ponerle le voy de algo que va esto sigue atascadísimo vale pues muy bien entonces me toca esperar por los pollos me toca esperar a que se atasque eso pero es que no hay build craft no se pueden hacer tuberías de void ¿como se voidear líquidos aquí? hay una void interfaz hay una void interfaz hay una void interfaz hay una void interfaz también los puedo meter en en un quest delivery system de estos que los voidea igual voidea todo lo que le metas casi que voy a hacer eso porque es es que ya no quiero más ADN ya he completado la misión y tengo ADN más 3 ahora vale entonces voy a exponer aquí bastantes pollos conseguir bastantes huevos hacer más tofu hacer más hamburguesas necesito hacer queso vamos a ver cómo se hace el queso porque necesito queso para las hamburguesas eh hamburguer vale vale ¿con qué se hace esto? con cheese el cheese se hace con fresh milk soy milk la soy milk se hacía con con soja ¿no? si con semillas de soja soy vale tengo 5 semillas de soja y también puedo hacer semillas como esto vale yo creo que voy a plantar esto en la granja de forma automática manual barra manual eh vale voy a tomar una poti de volar por ahí y vamos a ver el planter aquí está no veréis mucho eh vale entonces interface soy bean por ahí vale eh vale yo creo que tomates tengo suficiente porque he completado la misión de los tomates y creo que tenía 20.000 así que creo que voy a quitarle de aquí la configuración de tomates para que no traiga más tomates y de hecho me voy a llevar los tomates lechute 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 vale no hay tomates ahí perfecto vale entonces venimos por aquí y plantamos y plantamos soja vale porque voy a necesitar un montón de soja si yo hago esto vale eso por ahí debería meterme un mil a todos estos se puede automatizar esto de meterle un mil a quien explica igual si vale entonces eh vale como va esto cintofu va súper lento vale vale voy a mirar como van los pollos porque debe haber ya chorrocientos chorrocientos pollos vale si que hay chorrocientos si como al spawner todavía le queda en mopets en spawn spawner todavía más así que voy a pararlo ya entonces por aquí quieres pararte ahí vale hemos gastado muy pocas mopetsens como veis muy bien entonces deberíamos hacer buscar también algo que hacer con las mopetsens tipo spawner endermans porque voy a necesitar muchas muchas enderpearls vale vamos a ver hamburguer por aquí vale hamburguer vale tengo doscientos cincuenta y tres cuánto puedo hacer vale tengo quinientas ochenta y ocho me falta todavía más me falta todavía más el tofu por ahí vale seiscientos cincuenta bueno pues darme un rato que los pollos empiecen a dar huevos a que se transforme el tofu y vamos a ver si podemos hacer algo más mientras a ver bueno darme un momentito y volvemos hasta ahora bueno estamos aquí de vuelta vamos a poner unos fishers fishers a ver cómo se hacían los fishers bueno estamos en de éstas con steel no un montón de glass olas voy a pedir no sé cuatro stacks hola 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 que has dejado ahí no has creado los suits ah que me trae el fin tofu gracias esto sí que te lo voy a coger mira el fin tofu eh vale que he trabajado aquí vale esto por ahí entonces vamos a mirar hamburguer eh hamburguer por aquí vale y el fin tofu what mhm 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 entonces hamburguer mmmm 862 otro stack 926 otro stack vale y 10 más 10 perfecto 1000 hamburguesas vale necesitamos 1000 de queso mhm 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 4 4 5 mhm 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 mh mhm 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 soy milk, por ahí, por aquí, queso, y nos falta el pot, no tengo un pot como se hacía el pot, vale, aquí, perfecto, entonces, aquí, aquí, vale, 8 soy milk, vale, tengo 1.100 de soy milk, pero me he quedado sin qué, vale, me he quedado sin salt, vale, no lo creemos salt, vamos a ver, tengo arriba sal de los esluje boilers, vale, por aquí, vale, entonces, aquí, cogemos 1 de sal, tengo 24 cans de sal, así que va a ser suficiente, por aquí, metemos que exporte la sal abajo, perfecto, ya está, ya tenemos sal suficiente, vale, 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 esto por aquí, vamos a hacer más queso, queso, un tanto de sal, vale, tenemos aquí 4.000 de sal, suficiente, vale, como vamos, de quesos, vale, vamos, vale, otro stack, vale, otro stack, vale, y otro stack, ya está, 1.023, perfecto, entonces, esto, y hambúrguer, 1.000 de hambúrguer, vale, cheeseburger, 103 faltan, ahí están, 1.000 cheeseburgers, vale, entonces cheeseburger con bacon o con 100 tofu también, vale, porque tenemos que hacer luego con esta, tenemos que hacer con musgums también, vale, cheeseburger con fin tofu, vale, solo me quedan 364 de fin tofu, vale, voy con cheeseburger, por ahí, entonces, los pollos están dando huevos, vamos a acercarnos, bueno, aumentó, solo me han dado 11 huevos, ah, lo que es, si tengo un montón creo, es el raw chicken, a ver, un raw, 132, solo 132 raw chickens, vale, esto lo puedo cambiar por tofu también, vale, esto, por aquí, no, raw chicken no, lo tendrás que quemar, ah, pues es una putada, vamos a quemarlo, por aquí, por aquí, un stack, y otro por aquí, vale, aquí está haciendo cristal todavía, vale, vale, vamos a decir un tofu, vale, vale, vamos a ir un vistazo a ver como va el tofu, bueno, vamos a ver primero las abejas, a ver si se ha desatascado esto o no, que va, sigue atascadísimo esto, como puede estar tan atascado, vale, pero si aquí ya admiten abejas, que es lo que está atascado ahora, ah, que esto también está atascado de abejas, vale, vale, para desatascar esto, voy a coger algunas abejas de aquí, vale, y esto desatascará, digo yo, vale, vale, claro, han venido aquí esto, pero todo esto no tiene que estar aquí, debe estar eso también lleno de abejas, ¿no?, eh, princes, ¿no?, ¿tenemos esto filtrado?, no, vale, muy, ¿cómo desatascar yo esto?, definitivamente, vale, de momento, estas abejas aquí, estas son princesas de las que se van duplicando, porque está la configuración de Forestry que lo haga, bueno, entonces tenemos un montón de abejas de sobra, vale, por ahí, bueno, podemos ir dejándolas aquí que se vayan analizando y metiendo allí, vale, esto, por aquí, vale, no tengo mucho más sitio aquí, dos más, vale, y esto aquí, bueno, ya está desatascado, espero, vamos a echar un vistazo, sí, ya está desatascado, vale, eso, por ahí, ya estamos desatascados las abejas, vale, tengo ya un montón de huevos, por aquí, fin, tofu, vale, por ahí, por aquí, vale, me llegan huevos así, porque como que no quiero la cosa, vale, por aquí, 41 bacon más, vale, 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 aquí 265 también me quedó, bueno, parece que los pollos están dando bastantes huevos, dará un momentito que los pollos den más huevos porque necesito un montón de tofu y eso, dará un momentito que recoja aquí unos huevos de los pollos y volvemos bueno, estamos aquí de vuelta, como veis estoy recogiendo murrums, estoy aprovechándome las herramientas de Soundcraft, como veis se los rompe básicamente como si estuvieses en creativo, lo que pasa que va cogiendo bastante daño, no sé si me dará para coger los mil murrums que necesito, porque está cogiendo bastante daño entonces por aquí, con la hogro solo la necesitamos para hacerlo crecer, así que no coge nada de daño, pero la hecha así, porque tiene que talar todos los bloques vale, me he estado hambre la hecha tenía el Rampire 5, como todas las herramientas que nos tocaron de Soundcraft así que simplemente esperar, pero tengo ya 3 stacks más o menos de murrums, necesito un poco pesado, pero bueno, para no hacer una granja de murrums, no sé si voy a necesitar muchos más murrums, tendría que mirarles las cosas, a ver, un momento necesito hacer, ¿como hay como un burger, surf and stuff? ¿qué son? leafi fish sandwich, y el clovey espargetti meatball Leffin, fish sandwich, lechute, necesitamos especies asi que hay que poner tambien los fishers, a ver se puede hacer tambien con fish, vale, perfecto, entonces el otro era espagueti, espagueti, and meatballs, vale, esto se puede hacer tambien con fish tofu, tomato, y special leaf, vale, los special leaf tienen que crecer porque los tengo ahi plantados, vale, pues darme un momentito que sigo aqui haciendo champiñones, no necesito muchos mas, asi que no me compensa hacer una granja especifica para esto, pero bueno, se podria hacer una granja bastante mas rapida, para recuperar todo esto, pero no son solo mil, asi que no voy a hacer una granja como mil, porque seria mucho, entonces, estar aqui recogiéndolos un ratillo mientras van saliendo huevos de los pollos, tengo aqui ya algunos que me ha traido el magnet, vale, asi que nada, darme un momentito y volvemos en un rato, hasta ahora. bueno, estamos aqui de vuelta, he traido bastante tof que habia hecho arriba el pressure, vamos a ver si nos da para hacer todo esto, eh, no, todavia no, eh, cheese, nos faltan 97, 13 huevos que tengo por aqui, 18, como veis tengo la lleva bastante chunga, la estoy reparando, estoy esperando a que se repare automáticamente. Lo bueno es que la granja de huevos está aquí abajo y con este agujero y el magnet lloran directamente los huevos aquí. Vale, entonces esto por aquí... voy a darle un montón más, así que haré funcionar a la granja un buen rato y puede que le ponga algún vacuum hopper o algo para recoger los huevos cuando yo no estoy. Vale. Vale, nos parece que parece un montón de huevos. Vale, por aquí. Vale, cuántos nos faltan? 66. Vale, entonces entre esto y el precio que está arriba funcionando deberíamos tenerlo bastante rápido. Tengo que hacer todavía más burrums. No sé por qué esto no se está reparando más rápido. Tiene Repair 5. No hay 18. Debería estar reparándose bastante más rápido. Vale, como veis aquí, este es el que es más Friantofu. Vale. Muy bien, ¿y esto cómo va? Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Vale, aquí. Vale. Sí, se le tiene que quedar pocas. 35. Vale. Después serían estas con burrums. De hecho, voy a plantar más burrums. Bueno, el micelium, si alguno se pregunta dónde salió, lo darle es lo que voy a leer. Vale. Un harvester quizás estaría bien. solo para eso. A ver. Si tengo un harvester y una... y una batería. A ver. Eh... Harvester. Harvester. Vale. ¿Esto sigue graxeando esto? Vale. Esto tiene que hacer invad. En serio. Si tengo abajo chorro, chorro, cientos mil, eh, invad. A ver. Tengo una abeja que me da invad. A ver, invad nugget. Por aquí, invad ingot. Vale. Entonces, si lo pongo aquí, debería ir todo por arriba. Vale. Vale. 25. Ya no me quedan más. Bien. Vale. Con ese invad yo creo que tengo para una temporada. Eh... Tengo también Enderion aquí, si no estoy equivocado. Enderion... Que esto nos hubiera venido mejor antes. Pero bueno. Aquí, como veis, un montón de Enderion. Vale. Un montón de Stax Enderion. Vale. Un montón de Stax Enderion. Vale. Estas son todas las abejas. Hay una abeja de Enderion y otra abeja de Invar. Que producen un montón. Ya sabéis que están todas con Fastest Productivity. Trabajando de noche. Trabajando cuando llueve. Trabajando sin luz solar. Bueno. Están muy chetas. Eh... Esto y esto. Vale. Diecisiete. Tienen que quedar muy pocas. Doce. Vale. A ver si arriba hay alguno más. Qué, qué, qué. Me queda despacio y se repara esta de hecho. ¿De dónde ha salido? Vale. aquí, 35 perfecto vale, entonces tenemos que terminar estas y después con los esto por aquí vale, entonces cheese tenemos ya las mil cheese bacon cheeseburger y nos falta 278 un solo vale, pues esto ya es lo que tenemos que entregar por aquí cheese chicken open aquí, más o menos un mil ya tenemos el 27% del acues listo entonces tengo que hacer esto, como va eh, mi eh, mi harvester eh, aquí está vale, tengo una hardnet de un gizel y un chest cualquiera para hacer una pequeña prueba vale, entonces eh si esta la enchufo aquí vale perfecto vamos a ponerla al máximo vale, que se va llenando ahí no debía ser problema para esta en el gizel como veis como veis he puesto más motores y he cambiado no sé si os lo dije ya que había cambiado la lava por fuego que va bastante más rápido con nuestros crucibles de snihilo el fuego es bastante más rápido que la lava y produce más y es más rápido así que es de todas, todas mejor vale entonces como veis ya he solucionado todos los problemas de energía que teníamos bien, todo está funcionando perfectamente como veis todo está aquí con sus restos en el gizel ahora mismo todo esto está parado así que no está gastando nada y las abejas pues están gastando los estos de aquí los centrífugues y los squizers los squizers tampoco están funcionando porque la honey está llena lo único es lo que gaste el analgizel pero vamos la honey debe estar esto petadísimo claro y aquí también estará petado de honey que tampoco necesito tanta ya tengo 110.000 de honey y honey juice 14.000 más que suficiente vamos entonces necesito más humor vamos a ver cómo va esto para un momentito que se cargue la hardener del gizel y volvemos hasta ahora bueno ya estamos aquí debo estar terminando de cargarse la hardener del gizel ya está perfecto vale pues vamos a hacer una prueba entonces vamos a ver esto esto vale vale si pongo aquí esto vale aquí el chest y aquí nuestra hardener del gizel vale entonces aquí salida perfecto perfecto vale bien entonces vamos a ver el problema de esto es que esto se ha ido a ver si es bien de rápido no meteremos más gizel si o si no si no será tan eficiente este es el problema ah vale mira aquí he crecido perfecto vale mucho más eficiente por aquí así no no gasto tanto la hecha pero nada estará aquí recogiendo murros necesito mil así que me llevará un ratillo recogerlos menos que si lo hiciese manualmente así la hardener del gizel debería durarme bastante suficiente como para hacer esto así que nada dar un momentito y volvemos ahora mismo hasta ahora bueno estamos aquí de vuelta como veis estoy aquí plantando todavía murros es bastante rápido como veis es más rápido que hacerlo a mano vale entonces aquí tengo un montón de stacks de murros vale voy a dejar uno o dos murros ahí por si acaso vale y vamos a ver si podemos completar ya la cuesta vamos a ver por aquí vale entonces un montón de huevos vale esto por aquí vale esto por aquí vale completada completada manual submit perfecto voy a coger la segunda bolsa por ejemplo uno y dos 119 vidas si tenemos una bolsa épica y otra legendaria vale entonces esto vamos a ver por aquí por aquí rasfiel de tofu vale vamos con la épica vale perlas de todos los colores esta es bastante buena recompensa porque nos ahorra trabajar con todas las perlas nos hacen un montón de collares de maricultura nos dan cosas chulas y una bondase una bond sober y un bond pickaxe vale esto es de con el ritual del binding que hemos hecho en el capítulo pasado que os facilito pero bueno ya lo tenemos todo y algunos tienen herramientas especiales por ejemplo el pico con la habilidad especial minea una zona bastante tocha bastante peligroso el pico encima es rodada con eficiencia 5 y útil 5 y esta y esta me nos la dan encantada hay que activarlas a ver no vale estas me están encantadas son hechas y espadas y me ha hecho una espada y una sobe normal vale entonces vale nos queda esto que son 50.000 lechugas no se que tal irá eso y nos queda esta que es el leffy fish sandwich a ver leffy fish sandwich que son con lechuga también fin tofu brean vamos a hacer lo siguiente yo creo que de tostadas ya voy bien así que voy a quitar esto de aquí y voy a ponerlo directamente aquí vale vale aquí nos habrán metido panes no no vale aquí tenemos un montón de panes que nos vendrán bien para esta quest y nos necesitamos bastante tofu vale entonces chinken sandwich por aquí eh vale damos un mayo que mayonesa en serio con huevos tengo 26 solo pues voy a quitar muchos más huevos entonces para hacer mayonesa vale pues yo creo que voy a automatizar esto de alguna forma vamos a ver hopper tengo un hopper vale puedo craftearlos voy a craftear no sé cuatro vale cuatro vacun hoppers sí cuatro chest por ejemplo vale y unos impulse y tendax impulse y un cofre de estos vale necesito los ogrades vamos a ver de aguda a cobre por aquí de cobre a hierro por aquí de hierro a oro por aquí y de oro a diamante por aquí vale vamos a ver necesitaba también algún tipo de locuro luego con miseria obviamente vamos a ver entonces esto esto vale a ver donde voy a poner los hoppers voy a poner uno en centro uno aquí por ejemplo hopper otro aquí otro aquí y otro aquí por ejemplo vale la putada de esto no me queda volar no es que no quiero salir aquí porque si no se me van a escapar todos los pollos y va a ser un lío vale vale esto si que va a ser un lío porque no puedo pasar hasta allí bueno si que puedo por aquí por aquí por aquí claro necesitaba necesitaba unos servos voy a coger unos servos y yo creo que hago esto y dejaremos el capi ya por aquí ya hemos hecho unas cuantas cosas servo tres servos cuatro servos vale entonces cuatro servos por aquí entonces ahí eso ahí no puedo poner ahí sniqueando no vale necesito aquí vale y necesito una grinch vale esto modo salir modo salir modo salir vale necesito la mano vale para poner esto haya o no haya vale me falta para configurar todavía los hoppers vale de hecho vamos a hacerlo ya a ver por arriba no vale esto no por aquí ahí sí perfecto vale vale aquí aquí vale y este también por arriba perfecto vale falta uno de los chest por aquí vale a ver esto como salida servo y el resto me va a ignorar vale y directamente si cambio un poco esto vamos a ver esto aquí esto aquí y ha faltado una tubería bueno ahora la traigo vale entonces aquí mismo chest y vamos a empezar copper no madera aquí madera copper copper tu hierro hierro tu oro oro a diamante vale perfecto vale me falta una tubería de resto ahora regalaré eso resto vale por aquí vale y esto aquí vale esto se puede abrir así que no hay ningún problema vale pues eh recoger la pala vale tengo que activarla vale para quitar esto que no haga feo vale perfecto pues nada vamos a dejar que hay por aquí espero que os haya gustado el capítulo ya sabéis comentad me gusta favoritos y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego do no